Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes y compartirles que hemos tenido una reunión importante con muchas coincidencias por parte del Senado de la República, con el Consejo Coordinador Empresarial y con las diferentes cámaras, donde hemos ido abordando diferentes temas, las propias metas, los objetivos y las oportunidades que hay en esta modernización del Tratado de Libre Comercio. Fuimos haciendo un recuento de cómo empezó las primeras declaraciones con el Presidente electo de Estados Unidos respecto al propio Tratado de Libre Comercio. Hemos hecho un recuento de la importancia que tiene el intercambio comercial en nuestro país con Estados Unidos y con Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras nos han compartido de manera muy amable cuál es la estrategia que han emprendido, cómo han conformado un Consejo Consultivo Estratégico, nos han dado a conocer los puntos que son más importantes en estas negociaciones, que sea una negociación trilateral, que sea regionalizado, que no se vaya a perder por ningún motivo todo lo que se ha ganado y nos han dado a detalle cómo se conforman las mesas y los sectores, eso en un momento más nos platicará Juan Pablo y también nos ha platicado los despachos que los están asesorando en México, quiénes son, qué están haciendo, cuáles son los despachos internacionales que se han contratado, cuáles son los objetivos que tiene. Ha coincidido con los senadores de la República, que es muy importante que vayamos de la mano, que nos acompañemos, que los escuchemos. Hemos tomado el acuerdo de que ahora de su regreso de esta primera ronda que se harán en Washington, tengamos una siguiente reunión para saber qué es lo que han visto desde el cuarto de a un lado, del cuarto de junto, como ustedes lo conocen, y que sigamos intercambiando estas opiniones y retroalimentándonos. El Senado de la República les ha dado pleno respaldo y apoyo a nuestro sector empresarial para que juntos podamos caminar en esta tarea difícil. Gracias, presidente. Y nosotros como sector empresarial muy agradecidos de que el presidente del Senado y el presidente de la Junta de Coordinación Política y los presidentes de las fracciones parlamentarias nos hayan abierto este espacio. Esta es la primera de varias reuniones que queremos tener, que hemos acordado, como dice el presidente, en donde una vez pasada la primera ronda podamos compartir cómo vemos los objetivos, dónde vemos algunos obstáculos y qué podemos observar para la negociación en las siguientes rondas. Les hemos hecho una descripción de la integración del cuarto de junto, la organización del cuarto de inteligencia para determinar perfectamente quiénes son los actores, los empresarios y sus representantes, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Hemos hecho también la descripción de la integración de 300 sectores de la economía mexicana que ya tienen un experto, un representante y una mesa de trabajo por sector, por si el sector es aludido en alguna parte de las negociaciones para que pueda participar y representar a esta parte de la economía. Al mismo tiempo, les describimos que integramos 23 mesas que son transversales a todos los sectores de la economía, que van desde lo energético, lo ambiental, lo laboral, la propiedad intelectual, distintos temas ambientales, de los distintos temas que pueden surgir en la negociación y que es necesario tener una discusión hacia el interior. Hemos acordado con los empresarios organizados norteamericanos y los canadienses que en nuestra participación activa en el asesoramiento de los beneficios de tener libre comercio con nuestros respectivos países, en que este libre comercio tiene que ser trilateral para vernos como una región, para que no estemos viendo lo que un país gana y lo que el otro país pierde, sino lo que podemos ganar juntos y los retos que tenemos para no perder juntos como países. A todos nos interesa inversión y empleo y tenemos que observar cómo podemos hacer sinergias para que la inversión y el empleo fluyan más ágilmente entre los tres países sin competir. Y por eso nos parece que además de que el Senado de la República será la entidad del Estado mexicano que ratificará estos acuerdos después de analizarlos y darle seguimiento, también es el Senado de la República uno de los instrumentos más importantes que tiene el Estado mexicano como institución para acompañar no sólo la negociación comercial mexicana, sino la política pública que complemente, que pueda apoyar la integración de cadenas de valor, que pueda llevar inversión y empleo a las zonas donde hoy no tenemos inversión y empleo, que se pueda generar política de mejora regulatoria, disminución de los trámites para que pequeñas empresas puedan crecer y aprovechar las negociaciones de libre comercio que México tiene en un marco de legalidad, en un marco de Estado de Derecho y de respeto a las leyes. Por eso nos parece que lo que hoy hemos acordado de integrar mesas de trabajo a principios de septiembre, después de la primera ronda, nos da una visión del Estado y de la Nación que podemos compartir con los señores senadores hacia el futuro de México, en donde el Tratado de Libre Comercio sea el instrumento, pero que lo tengamos que complementar con otras iniciativas y políticas que nos permitan que el empleo caiga en las regiones de todo el país, que el empleo y la inversión genere oportunidades y que se acompañe con talento, con jóvenes que estén tecnológicamente preparados, que tengan las habilidades laborales para insertarse ante los retos del nuevo mercado laboral. El mundo, en una reflexión que hoy hicimos, se está transformando nuevamente y esta transformación industrial se le ha denominado la Revolución 4.0, que significa que el software va a integrarse en los procesos productivos y eso significará que los empleos nuevamente van a mutar. Tenemos que encontrar el talento mexicano para que siga vigente y para que entonces podamos generar también tecnologías y talento en México que nos permita generar los empleos que necesitamos. De eso se ha tratado la reunión y los acuerdos en ese sentido han sido de compartir y seguir en armonía, en comunicación a lo largo de estas negociaciones y abrir estas mesas hacia el futuro de México que los empresarios recurrimos porque sabemos que es una institución del Estado mexicano tan importante. El Senado de la República ya lo está visualizando hacia el próximo futuro. Gracias. Estamos a sus órdenes. Valente Villanil de El Financiero le hace una pregunta. Buenas tardes. Insistir en el tema del campo mexicano, tenemos dos campos y hay uno que ha sido muy beneficiado por el Telecán y el otro está muy rezagado. En concreto, preguntarle en qué están trabajando los empresarios bien en el Telecán para poder modernizar este tratado y hacer que se beneficie este campo que está rezagado. Y sobre el Senador, sobre los tiempos, que nos pudiera decir un poco para cuándo, entendiendo que se cumpliera el objetivo de finalizar a principios de año la negociación técnica, cuándo podríamos estar esperando el voto de sí o no del Senado y sí, qué tan profunda va a ser el trabajo ahorita en este proceso de negociación con el Senado para que no vaya a suceder que en el Senado finalmente tiene un voto de no. Y que incidan ustedes desde la vista para poder ratificarlo pronto, como quiere el Secretario Guajardo. Sí, el campo es un área muy importante dentro de estas negociaciones y también en la realidad presente y futura de México. Nuestra visión es que efectivamente tenemos un campo rezagado y un campo que requiere de inversión y de tecnología. La reconversión es la clave para que se le pueda ir generando valor a lo que hoy se produce en productos de baja rentabilidad para los pequeños propietarios o ejidatarios de pequeñas parcelas en México. Y la única forma de hacer esto es el asociacionismo y la organización de la asociación de pequeños productores. Lo que nos ha resultado muy conveniente para los aguacateros, limoneros, para distintas áreas de la economía agrícola es que se organicen en agrupaciones. Pequeños propietarios de tres, de cuatro, de cinco hectáreas que puedan agruparse y hagan cadenas de valor y que ellos al agruparse puedan entregar en un mismo empaque que tengan su cadena de frío y tengan su cadena de comercialización. Nos interesa muchísimo que estos pequeños propietarios puedan ir incorporando tecnologías a la propia producción. El libre comercio nos facilita que productos especiales mexicanos de especialidad puedan encontrar mercados importantes de alto valor agregado y sólo mediante el asociacionismo y el apoyo de política pública los podemos llevar a la tecnificación y a través de esto que puedan llegar juntos a la comercialización. El éxito del aguacate mexicano en estos 25 años, del limón mexicano y los berries mexicanos tiene que trasladarse a otras áreas del país con otros productos también. Los cultivos tradicionales que han venido decreciendo en su rentabilidad por los precios de los productos en el mercado internacional tenemos que visualizar que podemos ser muy competitivos con lo que sabemos producir y producimos bien. Gracias. Los tiempos, como ustedes saben, pues hay que ver, hay que estar revisando si sí estamos alrededor de estas siete o nueve rondas, que es lo que nos ha dicho el secretario y de Alfonso, que es lo que están previendo. En un buen escenario ellos prevén que los primeros meses, el primero o el segundo mes pueda haber un apretón de manos, un shake hands ahí, en donde pudiera ser eso una muy buena noticia. Yo no veo a un Senado diciendo que no, porque eso quisiera decir que no hubo la comunicación, que no hubo el acompañamiento, que no hubo el trabajo en conjunto que estamos haciendo y que vamos a hacer. Por un lado, sin duda, con el gobierno, con la Secretaría de Economía, con los propios negociadores, con Kenneth Smith y con los que están en la mano en estas negociaciones. Y por el otro lado, el acuerdo que hemos tomado hoy con el Consejo Coordinador, con las cámaras que estarán en ese cuarto de al lado, en donde ellos nos estarán retransmitiendo, retroalimentando qué es lo que está sucediendo ahí, cómo están viendo las negociaciones, qué puntos están avanzando, cuáles no, cuáles son los acuerdos de las propias cámaras en una negociación, pues siempre habrá algunos sectores más beneficiados que otros y tendrán que tener justamente, y estoy seguro que lo van a tener, ese talento de hacer de que todos estemos, todos los sectores, bajo un raso en donde todo les vaya bien, nos han dejado de manera clara, asentado, que ni un paso para atrás en los temas que ya tenemos, así nos los han manifestado. Y yo creo que el Senado está en la disposición de trabajar con el gobierno ejecutivo, con los negociadores, con el Consejo Coordinador Empresarial, y en que en un tema tan importante para este país nos vayamos acompañando todos los días. Si ese acompañamiento sucede, iremos aún sí juntos o iremos aún no juntos también, pero de la mano con los empresarios y con el gobierno. Lidia González, de Economista, les hace una pregunta. Por favor. Me gustaría saber cuáles son las preocupaciones del sector privado actualmente respecto al Telecán, y si están dispuestos a seguir abriendo mercados, como es el caso de Brasil y Argentina. Este último, en meses pasados, el sector privado se manifestaba en contra, y si el Senado lo va a respaldar justamente. Gracias. Bueno, nos preocupa que se den las rondas y que encontremos ahí algunos obstáculos que pudiéramos anticipar. Estamos preparados para eso. Evidentemente no los puedo hacer públicos porque es parte de nuestra estrategia misma como país de negociación, pero sí hay temas donde nosotros necesitamos incidir para abrir mayores mercados, incluso con nuestros propios socios comerciales. Nos interesa atraer la inversión, y por supuesto comprendemos que nuestros socios comerciales también, por eso este enfoque de hacer sinergias y encontrar comparaciones de déficit fuera de nuestra región, para buscar la integración de la propia región. México exporta el 80% de sus productos de exportación hacia el mercado de los Estados Unidos. Es necesario que México salga avante en esta negociación, que uno de los dos socios comerciales lo pone sobre la mesa. Lo tenemos que sacar adelante para conservar nuestros mercados, que tanto trabajo nos ha costado, y no solamente en política pública y en esfuerzo del Estado mexicano, sino también del esfuerzo de empresarios y trabajadores, transformándose hacia la tecnología y a la competencia en el mundo. Pero esta lección nos lleva a que tenemos que diversificar los mercados, y voltear a ver a otros países es importante, así como a Asia, y estamos en el inicio de conversaciones para retomar el TPP-11, sin Estados Unidos y con los Estados que quieran estar, y por supuesto la Alianza del Pacífico, con los invitados especiales que se han propuesto este año. Con Brasil y Argentina en particular, sabemos que México tiene ya conversaciones avanzadas, el sector empresarial ha expresado dónde están las oportunidades, pero también dónde están algunos problemas y amenazas, están claras, y están claras en nuestras conversaciones con el propio gobierno mexicano. Y daremos seguimiento puntual a las mismas, como en las negociaciones con América del Norte, con todas las negociaciones con Europa, el ONCE, Alianza del Pacífico, Brasil y Argentina, nos interesa estar cerca y dar nuestras propias opiniones, para que cualquier medida, cualquier negociación, se tenga claro dónde están las posibles repercusiones en la economía mexicana, tanto positivas como amenazas que pudieran haber. Gracias. Y sí, nosotros evidentemente acompañaríamos esta posición. ¿Qué nos gustaría ver desde el Senado de la República si pudiéramos al final de este apretón de manos, al final de esta negociación, si pudiéramos ver y pudiéramos numerar para tener una medición de qué es lo que ha habido, los temas que tuviéramos en la cartera que se ha negociado, y si pudiéramos tener un 100% de estos temas, pues nos gustaría ver al Senado un acuerdo del 95% o del 98% de todos los sectores, del Consejo Coordinador, del Gobierno y de todos ellos. Para eso nosotros sería una cuestión aceptable y por supuesto que eso se da si nos vamos acompañando en todo este transcurso de rondas y de negociaciones. Una última pregunta, se vio de Azteca, Noticias de Gerardo Segura. Quisiera preguntarles, agradeciendo su gentileza, el presidente del CC, ¿cuál debe ser la estrategia de México, ya que están por empezar estas negociaciones? ¿Cuál debe ser la estrategia concreta de México ante la postura amenazante de Donald Trump, ante la postura de los congresistas, ante la postura de los senadores, que pues no creen mucho en este, o dicen no creer en mucho en este TLC? Esa sería una pregunta. ¿Cuáles son los puntos de riesgo? Ya ha comentado algunas cuestiones al respecto. Desde su punto de vista, ¿en qué áreas concretas México no debe de ceder? En relación al tema salarial, se debe tomar en cuenta ya la cuestión de los salarios para que a partir de esta renegociación, el TLC pudiera incrementarse un poco el salario en nuestro país. Y para el presidente del Senado, a la señora Zucantina, está también las mesas de trabajo para las discusiones después de la primera ronda de negociaciones, ¿serían aquí en el Senado? ¿Cuál sería la participación del Senado? ¿Cómo serían estas? Gracias. Bueno, gracias, presidente. Es importante que lo que funciona no se descomponga con las negociaciones. Lo que ya está funcionando y fluye de libre comercio entre los tres países no debe de descomponerse por alguna idea de negociación. Eso es de lo que no debemos de ceder. No debemos de ceder que dejemos de tener un mecanismo de resolución de conflictos comerciales. Si el capítulo 19 está sujeto a alguna transformación, por lo menos no debe de desaparecer en la accesibilidad como un mecanismo pronto y accesible para los actores, es decir, para las empresas y para los gobiernos. Y ágil para la resolución. No debemos de ceder que somos tres países y que nos debemos de ver como región. Y no debemos de ceder que dejemos de dar nuestra opinión y nuestra postura firme como el sector empresarial. Tampoco debemos de dar un sector a cambio de otro sector en la negociación. Tenemos que, como lo decía el Senador, y nosotros hemos hecho este acuerdo aquí, cualquier resolución de un conflicto interno en los sectores de la economía, lo tenemos que hacer en lo interior para encontrar en dónde está el bien de México y dónde están las mejores oportunidades para tener una postura común. Esto es de lo que no debemos de ceder. El tema de los salarios está enmarcado en una mesa laboral que sabemos que se tocará y que no solamente se trata de los salarios sino integralmente todo el ambiente, la cultura y la resolución de los conflictos probables laborales que se puedan presentar en el ámbito del trabajo. En este tema hemos hecho una mesa en donde tenemos expertos de parte del sector empresarial representando a todos los sectores de la economía mexicana. Y sabemos que tenemos que hablar de capacitación, de transferencia tecnológica y de cultivar el talento, es decir, de promover, capacitar el talento de los trabajadores en activo y de los futuros trabajadores de México. Y en eso, el punto de vista de los académicos, de los expertos en educación y de los trabajadores y sus líderes tiene que ser contemplado necesariamente porque es hablar del futuro de México. El tema en particular de los salarios es un tema que lo estamos trabajando, que hay un consenso de todos de que tenemos que mejorarlos y tener una política de mejoramiento constante del salario mínimo. Y que cada sector, de acuerdo a su competitividad, a sus realidades, como lo ha hecho los últimos 20 años, vaya elevando sus salarios por productividad, por competitividad y por realidades específicas. Así es como hemos ido transformando los salarios de las personas por áreas específicas de la industria. Y el salario general, hemos acordado que tenemos que tener una política de corto, mediano y de largo plazo que los mejore sustancialmente. Y en eso estamos trabajando, independientemente de la propia negociación, pero estará inmerso en el resto de los temas, porque cuando TPP, también nosotros pusimos sobre la mesa la transformación del sistema de justicia laboral. Cuando el TPP, tocamos el tema de la capacitación y así pusimos sobre la mesa el tema del modelo mexicano de formación dual para los jóvenes mexicanos. Hoy estamos trabajando ya en el modelo de formación dual para los trabajadores en activo. De la misma forma, nuestra política salarial será parte de lo que México está avanzando y tiene la convicción de que tenemos que trabajar para los próximos años. Gracias. Respecto a las mesas, lo que hemos planteado ahí es que tengamos una reunión los primeros días de septiembre cuando regrese en esta primera ronda en Washington. Y a reserva, evidentemente, de platicar esta mecánica con los señores coordinadores de todos los grupos parlamentarios. Me parece que la manera correcta sería hacerlo en espejo a lo que ha hecho el Consejo Coordinador y las diferentes cámaras. Nos han compartido que han establecido 300 sectores que están en esta negociación que van donde hay un experto, donde va a haber un seguimiento puntual a cada una de esas materias. Y luego lo han desdoblado en 23 mesas transversales. Donde está medio ambiente, donde está el tema laboral, donde están los mecanismos de resolución de controversias, justamente este capítulo 19 que ustedes ya conocen bien, propiedad industrial y otros. Me parece que la manera más ordenada sería hacerlo en espejo, revisar cuáles son esas 23 mesas que han hecho de manera transversal y con eso podríamos traer esa mecánica al Senado para que ahí pudiéramos acomodar a los presidentes de las comisiones en esas mesas y los especialistas de cada uno de esos temas pudieran participar. No está todavía el mecanismo, pero a mí me parece que deberíamos de hacerlo en espejo, porque llevan un procedimiento muy adelantado. Sin duda, también una de las cosas que nos llamó la atención, además del cuarto inteligente que nos ha comentado nuestro amigo Juan Pablo, es un cuarto de comunicación, de comunicación interna y externa para que todos sepamos lo que está sucediendo. Interna, pues hay temas de negociaciones que no se pueden conocer, pero que es importante que los que están ahí podamos saber de qué se está hablando y luego ya una de comunicación externa que me parece que también podríamos repetir en espejo. En eso es en lo que estamos pensando. La última duda es que la señora Gargoña tiene una pregunta más. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Obviamente los tiempos de la negociación del TLC no están claros y muy probablemente el Senado mexicano que tenga que ratificar el tratado no sea este Senado, sino el posterior. Si hay un cambio de fuerzas políticas al interior del próximo Senado, ¿cómo garantizar que va a haber esa ratificación? Gracias. Es una buena reflexión y le agradezco la pregunta, ya se me desapareció. Aquí está. Es una buena reflexión. El tratado es, la negociación del tratado de libre comercio es un tema del Estado mexicano y de la Nación que independientemente quién encabece nuestras instituciones, la Nación lo tiene que discutir y resolver. y es la Nación a través de sus instituciones. Nuestra convicción es que trabajemos esto sin prisa pero también sin pausa y que ningún proceso político contamine lo que al país necesita y le conviene hacer y es nuestra responsabilidad. Si es con este cuerpo senatorial con el que trabajaremos mientras esté el cuerpo senatorial lo trabajaremos intensamente con toda responsabilidad y si con ellos concluimos concluiremos satisfactoriamente. Si nos corresponde retomarlo con un nuevo Senado así lo haremos en toda responsabilidad como nos corresponde como mexicanos cumpliendo con la responsabilidad que el Estado mexicano nos tiene como organizaciones intermedias. Nosotros confiamos que de la misma manera el Senado cualquiera que sea su conformación de las fuerzas parlamentarias será igualmente responsable para discutir y tomar lo que con tanto esfuerzo estamos construyendo todos los actores en este momento. Sí, gracias. Esperemos que estemos a tiempo todavía nosotros para poder sacar adelante este tema pero sin duda un tema del Estado mexicano tan importante como esto no debe estar sujeto a quien está o quien dejó de estar me parece que es de tal relevancia el tema que en estas comunicaciones en lo que pretendemos tener justamente entre todos los grupos parlamentarios pues se dará vista también a sus propios partidos políticos que eso seguirán y seguirán las mismas dirigencias me parece que es muy importante que estén todos a bordo de este acompañamiento de esta negociación con las propias aportaciones y eso nos va a garantizar si es en el tiempo que concluye de un año que podamos salir adelante y si no que las propias dirigencias partidistas estén en conocimiento de estos temas y sin duda me parece que será importante ir haciendo todo este recuento del trabajo con mucho orden inclusive con un libro blanco de cada una de las versiones estenográficas de por qué cada una de las negociaciones para que en el supuesto también que pudiera ser que nosotros no estuviéramos de manera muy ordenada por medio de un libro blanco pudieran saber por qué se hicieron las negociaciones y qué era lo que pensaban en ese momento cada una de las fuerzas políticas gracias gracias muchas gracias Gracias.